Hace apenas algunas horas leía la noticia según la cual la compañía petrolera Shell ha suspendido el dividendo y esto era algo que no ocurría desde hace 80 años. Entonces la pregunta es, ¿suspender los dividendos es malo para las empresas? ¿O es bueno según sea la coyuntura o la crisis o las circunstancias fundamentales que esté enfrentando? Ese es el tipo de preguntas que intentaremos responder a continuación. Creo que este video será muy interesante y de mucho aprendizaje. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. Como dije al principio, la compañía petrolera Royal Dutch Shell ha decidido reducir sus dividendos, no eliminarlos, pero sí reducir sus dividendos por primera vez en 80 años. Y esta compañía hace parte de este grupo selecto de compañías denominadas las aristócratas del dividendo. Durante los próximos días aquí en Invertir Aprendiendo publicaremos un video en el cual explicaremos cuál es el tipo de acciones en la que preferentemente invierten los ricos. Y de este modo explicaremos cuáles son las compañías que son denominadas aristócratas de dividendo. Que se me hace una manera muy fácil de elegir y escoger objetivos de inversión. También comentar que en nuestro canal, en nuestro otro canal, Experium Markets, dentro de poco vamos a publicar la biografía de John D. Rockefeller. Y coincidencialmente, la compañía que originalmente fundó el señor Rockefeller, quien es considerado el hombre más rico de todos los tiempos. Una de las compañías descendientes de su imperio es la Chevron, uno de los grandes gigantes petroleros en la actualidad al lado de la Shell. Entonces, antes de comenzar con todo esto, sugerirte que revises este video de Invertir Aprendiendo con el tema las aristócratas del dividendo. Pero que además no te pierdas la biografía de John D. Rockefeller, porque es que además esto te permitirá tener una arquitectura mental que te permite comprender de dónde vienen las empresas y cuál es el tipo de características y el tipo de valores fundamentales que debes buscar en tus inversiones. Siguiendo con la Royal Dutch Shell, es la primera vez en 80 años que reduce su dividendo. Pero es que aunque esta compañía pertenecía, porque ya no pertenece, al selecto grupo de los aristócratas del dividendo, a pesar de esto, Shell llevaba desde 2014 sin incrementar el dividendo. Y además, su crecimiento durante los últimos 10 años fue de menos del 1%. Por lo cual, esta decisión de reducir el dividendo, sobre todo ahora con esta crisis de demanda y con esta crisis especial que está protagonizando el petróleo, esta decisión de reducir el dividendo era más que esperada y justificada. Y esto nos lleva a dos cuestiones. La primera es, ¿es bueno o es malo para las empresas llegar a tomar la decisión de reducir el dividendo o de incluso eliminar el dividendo? Como dije muy al principio de este video, hasta este momento, la Royal Dutch Shell hizo parte del selecto grupo de las aristócratas del dividendo. Y como lo verificarás tú mismo a través del video explicativo de este tema que encontrarás aquí mismo en Invertir Aprendiendo, una de las principales características de estas compañías denominadas aristócratas del dividendo porque durante los últimos 25 años han estado pagando dividendos, pero es que además el pago de sus dividendos ha sido creciente. Una de las mayores características de este tipo de empresas es que son las primeras o son unas de las primeras en recuperarse después de las crisis. Y en términos generales, después de la crisis, nos ofrecen una recuperación en V. Tal como nos lo han mostrado las acciones, en este caso de la Chevron, cuyo ticket es CBX. Estaremos intercalando entre lo que quiero explicar de la Shell y lo que está ocurriendo con la Chevron, que es otra de las aristócratas del dividendo. Durante esta crisis del coronavirus, crisis de la cual ya ha recuperado, creo que más del 60% de su caída en bolsa. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que cuando nosotros invertimos durante la crisis en acciones del estilo aristócratas del dividendo, este tipo de compañías serán algunas de las que primero se recuperen después de la crisis. Esto es lo que ha ocurrido no solamente con Shell, sino también con la mayoría de las acciones aristócratas del dividendo. Pero entonces, la cuestión fundamental es, ¿es bueno o es malo reducir o eliminar los dividendos? ¿Las compañías por qué pueden tomar la decisión de reducir sus dividendos, como en el caso de Shell? Esto lo hacen, primero, porque ven afectadas en este momento, en tiempo real, su posición de liquidez. Y si la crisis es grave, y en este caso lo es, porque es una crisis de demanda provocada por una cuarentena en la cual la gente no viaja, no consume, no compra, no gasta, etc. Entonces, la crisis es grave y las empresas lo que tienen que hacer es proteger todo lo que puedan su posición de liquidez o su posición de tesorería. Y esto incluye no solamente reducir costos y gastos, sino que también pueden incluir estrategias como la reducción del pago de dividendos, ya que, en términos generales, este tipo de pagos se realizan en metálico. Entonces, lo primero, las empresas reducen o eliminan el dividendo para proteger su liquidez. La liquidez es la única diferencia entre la vida y la muerte de las compañías. La segunda cuestión es que las empresas y sus directores toman este tipo de decisiones porque los escenarios que manejan son muy negativos y lo que necesitan es tener la suficiente liquidez, no solamente para sobrellevar el ahora, el momento actual, sino también para poder navegar en aguas turbulentas durante los próximos meses o incluso durante los próximos años. Y en el escenario más positivo, intentan blindar su liquidez con el objetivo de utilizarla para realizar compras de otras compañías pequeñas y medianas, en este caso, en el sector petrolero. Este es el tipo de circunstancias que obligan a las empresas a reducir o eliminar el dividendo. Dependiendo de cuáles sean los criterios que manejan, esto puede ser bueno o puede ser malo. Indiscutiblemente, para los accionistas es malo. ¿Por qué? Porque los dividendos son un flujo de efectivo y muchos inversionistas invierten en acciones no pensando en la valorización o en la desvalorización, sino pensando en el flujo de efectivo que esto les puede generar periódicamente, que puede ser trimestral o incluso mensual o de manera anual. Para los accionistas es malo, para las empresas, esto dependerá de cuáles sean los escenarios o cuál sea su posición fundamental real, información a la cual solamente tienen acceso los insiders, por lo menos en el corto plazo. Pero esta noticia acerca de la reducción, que es la primera en 80 años, del valor pagado por dividendos a los accionistas de parte de la Royal Dutch Shell, se me hace interesante porque, como mencioné al principio, en nuestro canal Experium Markets, acabamos de publicar la biografía de John D. Rockefeller, y esto creo que se me hace una oportunidad maravillosa para contar la historia, en este caso no de la Shell, pero sí de la mayoría de las compañías petroleras más importantes del momento. Como lo comentábamos en la biografía de John D. Rockefeller, él construyó su imperio a través de la compañía original llamada la Standard Oil Company. Esa compañía fue fundada por el viejo Rockefeller por allá en 1870, cuando él apenas tenía creo que 24 años. Pero en algún momento de 1911, la Standard Oil Company era tan grande que tuvo que enfrentarse a las leyes antimonopolio de los Estados Unidos, porque ellos prácticamente eran los dueños de todas las refinerías y de todos los oleoductos y de la mayoría de los pozos petroleros de la época. Y para las leyes antimonopolio de los Estados Unidos, este tamaño para la Standard Oil Company impedía la competencia dentro del sector, que es lo que hizo John D. Rockefeller. Lo que él hizo, y se me hace muy inteligente, fue dividir a la Standard Oil en otras compañías, como la Standard Oil de Kentucky, la Standard Oil de California, la Standard Oil de Nueva York, la Standard Oil de New Jersey, que se constituyó con el nombre de la ESO, después la Standard Oil de Indiana, y la de Ohio Oil Company. De cada una de esas empresas, el viejo Rockefeller se quedó con el 30% y repartió entre sus hijos el restante 70%. El hecho es que entre él y la familia se quedaron con el 100% de todas las compañías en las que se tuvo que dividir por obligación la Standard Oil Company. El tiempo pasó y, por ejemplo, la Standard Oil de Kentucky y de California se configuraron a partir de 1931 en la Chevron. En el caso de la ESO, que es la Standard Oil de Nueva York y de New Jersey, se configuraron, esto dejó de llamarse ESO, y se llamó la Edson. Y después, esta Standard Oil de Nueva York pasó de llamarse Margett a llamarse Móvil. En algún punto, también la Standard Oil de Indiana fue renombrada como AMOCO. Y la Standard Oil de Ohio fue renombrada como ESO, que fue adquirida por la BP en 1987. Y por último, la de Ohio Oil Company fue renombrada en 1930 y más adelante se convertiría en la Marathon Petroleum a través del spin-off ocurrido en 2011. El hecho es que la Standard Oil de Kentucky fue adquirida en 1961 por Chevron. Después, ellos adquirirían a la Texaco y adquirirían a Unocal. Y todo esto se combinaría para configurar el actual monstruo que es Chevron Company. Después, Móvil y Edson se combinarían a partir de 1999 y configurarían la actual Edson Móvil, una de las compañías petroleras más grandes del mundo. Y en el caso del Standard Ohio, sería adquirida en 1987 por la British Petroleum y al igual que en el caso de la compañía AMOCO y es lo que hoy se conoce como la British Petroleum Company. Esta es la historia de las grandes petroleras a escala global. No tiene nada que ver con la Shell, pero sí que se me hizo una gran oportunidad. No solamente para retomar el tema de la biografía de John D. Rockefeller, sino que probablemente lo que está ocurriendo durante las últimas semanas y lo que va a ocurrir durante los próximos meses con el petróleo, probablemente podría ser el final para este sector. Un sector sobre el cual cabalgó la industrialización. Un sector que hoy en día sigue significando mucho para la gran parte de los procesos industriales a través de los cuales se fabrican los productos que nos hacen la vida más fácil. Pero indiscutiblemente que en este momento el mundo se encuentra en una transición. El coronavirus ha acelerado esa transición. Una transición no solamente para los negocios en Internet, algo que hemos comentado de manera habitual en este canal y en Experium Markets, sino también que ha acelerado la transición en el mundo petrolero. Una transición hacia dónde. Creo que de momento todavía es demasiado temprano para saberlo. Espero que este video haya sido de interés. Tengan en mente las palabras clave, las acciones aristócratas del dividendo. Es importante que nos enfoquemos en el dividendo. Es importante aprovechar las crisis para adquirir este tipo de compañías que suelen convertirse en pepitas de oro. No dejen de revisar la biografía del viejo John D. Rockefeller. No dejen de revisar cada una de las acciones del estilo aristócrata. Y espero que este pincelazo de historia también haya sido de interés y haya sido interesante para ustedes. Les pido muchas gracias por tu atención. Si esto te aporta valor recuerda dejarnos un pulgar arriba, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos en el próximo capítulo y hasta la próxima. ¡Gracias!